Adverte la directora de la Reserva Banco Chinchorro, María del Carmen García Rivas, sobre la necesidad de que se preserve el caracol rosado, pues ha llegado a un punto que si no se detiene la pesca furtiva en la zona, en cinco años podría estar desapareciendo esta especie. Clara Muestra señaló es que en época de veda continúa vendiéndose caracol en restaurantes de la zona. Ya tenemos cinco meses sin caracol en el mercado y desgraciadamente lo seguimos viendo y fresco, llegando de manera ilegal y lo sabemos porque de hecho han habido embarcaciones ilegales en las inmediaciones de Banco Chinchorro y desgraciadamente los restauranteros o los comensales no ponen mucha atención, es un delito. Indicó que se ha detectado a través de estudios que ya ha decrecido la cantidad de especie, que hoy está en peligro de extinción y por tal se hace indispensable acelerar la veda hasta por cinco años para su estabilidad. Que la población está en serio peligro e inclusive ya no se han visto cópulas, ya no se han visto puestas de huevo, entonces eso llama la atención porque están muy dispersos los pocos caracoles que hay y no logran reproducirse. Entonces pues que la población se dé cuenta está en otro escudo de Quintana Roo, está en otro escudo del municipio. Añadió que tanto restauranteros como comensales no tienen la dimensión que comer caracol en épocas de veda es delito y se viola la ley comiéndolo y también vendiéndolo. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.